A ver a todo el mundo, pero que no melancolía Medina Manos a la calle compa, los negos, la vida Si ella te ama, debe amarte como eres Díselo, check it out Andreina, te acuerdas del dinosaurio que pateaba el mundo en la esquina Ayer me lo tatué en el brazo, hoy estoy que fumo y adelgazo Estoy bebiendo de la gota que ha derramado el vaso Estoy tratando de no pensar en ti A veces me divierte el saber que tú te vas Que algún día tienes que volver para volver a empezar Los tiempos que se fueron, las verdades que dijiste Las cartas que recibiste con el corazón Y aquel tú y yo en el árbol de Eucalito Por favor mi amor, a cada instante yo te grito Quisiera llevarte a caminar fuera del planeta en patineta Y yo en bicicleta hacerte escalar la montaña rusa Remendar tu blusa, saber que tú me amas No sé qué hacer, tú eres el perfume que dejó en mi cama El aliento al despertar, el saber que tienes que volver para volver a empezar Andreina, te acuerdas del dinosaurio que pateaba el mundo en la esquina Ayer me lo tatué en el brazo, hoy estoy que fumo y adelgazo Estoy bebiendo de la gota que ha derramado el vaso Estoy tratando de no pensar en ti Estoy tratando de no pensar en ti Hoy solo quiero, hoy solo quiero pasarla bien Hoy solo quiero olvidar que existe Saber que el amor, el amor se hizo para las personas que van tras él Herir un corazón de piedra, eso lo dudo Perdí tu amor, por inseguro Fuiste mi fortaleza, también mi escudo En los momentos malos destrozarme nadie pudo Por eso, Medina siga mis consejos En el amor hay que luchar para llegar a viejos El futuro es duro, te aseguro Pero recuerda que en la calle, contigo nadie pudo Conmigo nadie pudo, tú fuiste mi escudo Fortaleza, la mujer que me dice que lo que acaba empieza Yo, sigo siendo el rey en mi castillo de arena Aristóteles buscando fórmulas para resolver problemas Yo, bajo esa lógica aprendí Que no hay que bañarse dos veces en el mismo río Que en el matrimonio no funciona la ecuación del trío Don Zeta, mi consejero, me aconseja Ey, hay que luchar y aprender de esta moraleja Ah, lo sabes